Buenas tardes, soy Daros, estamos en un martes de mayo de 2016, qué lindo sol, ¿no? Pero este sol no solo está solo, vaya, sino que nos encontramos en una compra a modo unboxing, vamos a hacerlo así, no hay ninguna caja, pero quedemos aquí, quedemos aquí, y esa mano no es mía, ¿de quién es esta mano? Bueno, ¿de quién es esa mano? Esa mano venosa, tan llena de deporte, es de Rodrigo Maximus, y él nos va a explicar un poco de qué se trata esta compra tan bonita. Bueno, buenas tardes, estamos acá, ¿se puede generalizar en qué país? Sí. Ojo, estoy viejo, en realidad no estoy viejo, soy demasiado hermoso. Bueno, estamos en España, en un sitio de España, en algún lugar de España, y tenemos esta patineta como para surfear las carreteras, las calles, las aceras españolas. Teníamos la divergencia de comprar una más grande, pero ¿qué pasa? Me cuesta más remarla. Esta la siento mucho más urbana, es mucho más fácil, más maleable y más dúctil como para subirme, tanto en la vereda, en la acera, como en la calle. Es mucho más fácil maniobrarla, manejarla, porque es más pequeña, y es rápida. Y bueno, sería mi primer patineta en España, se puede decir la primer patineta Bros, la primer patineta Ross. Me gustan mucho las rueditas, me hace acordar a un chicle. Sí, 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 sí. Primera patineta española, un rosa flúor. Y esto, lo que es el metal de aquí amarillo. Estas son las pastillas de freno. Sí, sí, sí. Donde nosotros doblamos la, arqueamos la estabilización de la patineta, buscando o girar o en su defecto frenarla completamente. Y bueno, disfrutar de esto, que es una hermosa patinita. Estás viendo, Leros, algo exclusivo. Aquí hemos visto espectacular la tabla, tu skater. Muy bien, dicho esto, vamos a despedirnos de este, ¿cómo lo diríamos? Unboxing, ¿no? Se puede decir un unboxing o vida, una apertura de vida. La compra de una patineta. La compra de una patineta y... Una tarde más. Y ya. Bueno, muchas gracias, Rodrigo Maximus. No, por favor, faltamos. Muchas gracias. Es un placer, es un placer, como siempre. Dale. Nos vemos y excelente, vamos a comprar más cosas, más materiales para disfrutar de la vida y todas las cosas. Y se nos quedan las gorritas. Chau, chau. Bueno, se nos ha ido el día, seguimos acá. Seguimos con las compras, ¿no, Rodrigo Maximus? Así es. Se nos fue el día, completamente. Ya es de noche. Sí. Son aproximadamente las 22 horas en la ciudad de España, más extremadamente a Madrid. ¡Woo! Y el señor se ha comprado una camisa a cuadros verde que es fabulosa de Galos. Y lo que me gusta mucho es el detalle del cuello. Sí, sí, sí. El detalle del cuello verde. De Ross, de Daros. La tonalidad es de verdes. O sea, el verde que tenemos en el cuello, los verdes que tenemos en lo que es el mapa de la camisa, la mezcla de tonalidades azules marino con celestes. La verdad que es una muy linda camisa. Esto es una patineta, esto es una camisa a cuadros de color verde, esto es el look. Esto es Daros, esto es RGT. Bueno, vamos a proceder a ponernos esta pinchita. Bueno, vamos a sacar estos botones, acá, lo ve, como lo toma en cámara. Mirá qué hermoso. Cuántos botoncinos. Vamos a ponerlo, no sé. Muy buena camisa, Daros. Mirá cómo sale la mano. Porque está haciendo frío, estaba apretando un poquito el vestido. ¿Qué opinan ahí del otro lado? ¿Te gusta? Gracias. Ok. Patineta. Mirá, tomame esto. Toda la marca. Jamba. Mirá, mirá. Mirá qué loco, trae un sticker. Ah, es verdad. ¿Tribble sticker? Una pegatina se le dice aquí. Ahí va. Muy bien, chicos, muchas gracias y nos vemos. Si te gustó el video, suscríbete o si no, dale a like, obviamente. Nos vemos. Aquí abajo. Bueno, sí, en realidad está bastante bien la compra de hoy. Ha sido una jornada muy bonica. Con mucha bonica. Muy bonica. Llena de ilusiones porque encontramos muchas cosas. Me despido, soy Daros y también se despide Rodrigo Maximus. Nos vemos. Un abrazo fraternal. Me despido de un día, pero sublime. Un día de sol, un día de bicicleta, un día de patineta, un día de shopping, un día de camisas a cuadros, un día de familia, un día de hermandad y amistad. Eso es lo copado y un día de muchas cosas más bellas que he visto. Belleza. Belleza, esto es España. Muy bien. Nos vemos y saludos a la comunidad de RGT. Adiós.